El video que usted está a punto de disfrutar ha sido grabado en un cassette negro con tapa negra y en el lomo, el logo original de Tank Raul. No se deje engañar por las copias piratas, exija los originales. Space Jam, la original, fue algo que me gustó mucho de chico. Fue una película que me encantó tanto de chico, la fui a ver al cine y les comento algo. En aquellos tiempos, las películas para verlas en tu casa, las alquilabas en un videoclub. Pero en el videoclub tenías las películas para alquilar y las películas para vender. Las películas tardaban en salir a la venta, en estar disponible para la venta, no así para el alquiler. Yo de chico le insistí tanto, pero tanto al dueño del videoclub, que me terminó haciendo una copia pirata. Porque todavía no existía la copia oficial para vender. Pero yo quería ver Arla en mi casa, yo quería tener una copia en mi casa, así que dense una idea al punto en que me gustaba la película. Convencí al dueño del videoclub en el que iba en aquel entonces a que me haga una copia. Dense una idea de lo que me gustaba esta película. El sticker sí es original, el que venía con la copia oficial. Sí amigos, piratería en tiempos del VHS. Uy, si no supieran la cantidad de cosas que copié yo con dos videocaseteras. Para que tengan una idea más o menos de cuánto me gustó esta película, tengo hasta el cómic. Y otras cosas. Así que me parece que la mejor forma que hay para hablar de esta película es volviendo a los 90. ¡Gracias! 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 No te puedo creer. No te puedo creer. A ver dónde estaba... Creo que acá. Bien. Hoy es 16 de julio del 2021, 5 de la tarde. Muy bien. Y tenemos que ir a A ver Diciembre 26 de diciembre De El 1996 Y a las 5 de la tarde Bien Creo que vamos a llegar A ver Vamos Creo que llegué Medio tarde, pero no importa La rompecorazones de los aros Yola Pony Y ahora El jugador y entrenador Del Escuadrón Midiendo 2 metros 1 De Carolina del Norte Su aerea majestad Michael Jordan Definitivamente no hay mejor lugar Para comentar sobre Space Jam Más que en el primer partido de Space Jam O sea Que mejor lugar que estar acá Con el Con Pepe Lepu y el Coracaminos Por ejemplo No, no Me parece que no hay mejor Forma Uff Que recuerdos Oh Space Jam Esa película que fue hecha Como una versión extendida Del comercial de Nike De Box Y Michael Porque si no lo sabían Antes de la película Había publicidades De Air Jordan Con Michael Jordan Y Box Bonnie Y colaborando Y también algunos Basquetbolistas invitados Pero en resumen Alguien pensó Que era una buena idea Convertir esos comerciales En un largo metraje Y aprovechando El retiro momentáneo De Michael Para hacerlo parte De la historia De la película Si lo piensan Es una estrategia De marketing excelente El retiro Y la vuelta De un jugador Más famoso De la NBA Cameo de jugadores Y gente famosa Publicidad de Nike Descarada La Warner Aprovechando para revivir A los Looney Tunes Para la generación De los 90 Y otras cosas Space Jam Como película ¿Es realmente buena O es solo nostalgia pura? Pues es un poco de ambos Realmente es una película Entretenida Pero que no te va A cambiar la vida Creo Como dije Más allá de ser Un comercial sobrevalorado De empresas Es una película Para toda la familia Con chistes Que solo los adultos También entenderían Nuestro vecino Está haciendo algo Muy raro Bajo su gabardina No saldré con Madonna Lo juro El productor Es amigo mío Así que le pedí Que me pusiera aquí Ajá Ese es el consentido Pero sin la nostalgia Es una linda película Con muy buena banda sonora Que nos cuenta El origen De la carrera De Michael Hasta su retiro Para luego meternos En el mundo De los Looney Tunes Donde estos son tratados De secuestrar Para llevar A un parque De diversiones Extraterrestre Como esclavos O atracción turística Y los Looney Como guachos Que son Y ven que son Petizos Los retan A un partido De básquet Pero los aliens Usando sus habilidades Alien Roban el talento A los mejores De la NBA Y se vuelven Monstruos Enormes Para ganarles En el partido Y es por eso Que los Looney Secuestran Al mejor jugador De la NBA Aunque Este haya estado Retirado La película Cuenta con sus Falas graves Como que los Looney Recién se dan cuenta De que podían ganarles Usando sus métodos Locos Y locura Característica A lo último Lo cual hace Que la presencia De Michael Sea medio al pedo Más allá De que los entrene O enseñe Realmente a Quartz Basket Aunque el chiste De la película Como dije Es ver A la mayor estrella De la NBA En ese entonces Jugando con los Cartoons más populares De la Warner Aún así Presenta incluso Rupturas de la cuarta Pared a último momento Como dije Es como que se acordaron De que el mundo De los Looney Tunes No tiene mucha lógica Real Tipo En una parte Aparece Bill Murray Para completar el equipo Y la razón de ello Es porque el productor Ivan Reitman Es su amigo Literalmente lo dice En la película Y por si no saben Bill Murray Hizo muchas películas Con Ivan Reitman Por ejemplo Cazafantasmas De hecho El doblaje latino De la película Omite una de referencia Más Que es Que el jefe malo De la montaña Tontolandia Confundía a Bill Murray Con Anacroid Otro cazafantasma Muchas veces Vamos a ver Space Jam Siendo comparada Con otra película De animación Y acción real Llamada Quien engañó A Roger Rabbit Que aunque más vieja Unió los mundos De Disney Y Warner Y esta película Vendría a ser Como un sucesor Espiritual Pero claramente Con un trabajado Más copado En cuanto a animación Mucho más detallado Por los colores Y efectos 3D De la época Que para ese entonces Están excelentes Eso si Imaginate al pobre Michael Jordan En un estudio Todo verde Con personas Con traje verde Seguro Perdió Más de una vez El equilibrio O la sensación De saber Donde estaba parado La película También contó Con muchos problemas A la hora De filmar el partido Ya que los loonies Son chicos Dentro de todo Pero los actores En traje verde No lo eran tanto Sin mencionar Obviamente Que tener que recrear Toda la cancha Con todos los personajes De fondo Y además agregar A los que interactúan Con Michael Para ese entonces Era un descontrol total En palabras De los editores Y productores Era un suicidio Una de las cosas Que me extraña Es que En la película Vemos a la familia De Michael Jordan Pero son interpretados Por actores Creo yo que Si yo fuera hijo De Michael Jordan Estaría puteando Que me interpretase A otra persona En lugar de estar ahí En una de las películas Más taquilleras De los 90 Pero según tengo entendido Fue por motivos De privacidad En la familia Y como podemos observar En la nueva película Pasará lo mismo Con la familia De Lebron James Solo que en este caso El hijo Tiene más protagonismo Y como dije No es interpretado Por su verdadero hijo Aunque se hayan matado Haciendo las animaciones Realmente se pudo apreciar De manera excelente Como la iluminación De los personajes La pelota Y la cancha Están excelentemente Hechos para combinar Con Michael Y los personajes Humanos reales Sin recurrir Al 3D Como va a ocurrir En la nueva versión Aunque bueno En esa época Habría sido horrible El CGI 3D Como un datito extra Me enteré hace poco Que Space Jam Fue la inspiración Para una serie De televisión argentina Llamada Dibu Donde una familia real Convivía con el hijo Más chico Que era un dibujo animado Realmente es algo Que no me esperaban Tirarme Pero gracias al video De Perdón Centennials Donde aclaraban esto La verdad que es excelente Saber que No sé Que una animación argentina Fue inspirada en Space Jam Aunque totalmente al revés Tipo Space Jam Es Michael Jordan Y un montón de dibujitos Y Dibu Es un dibujito Y un montón de personas reales Todo al revés Mi familia es un dibujo Es una idea Que nace en realidad En Estados Unidos Ahí yo vi La postproducción De Space Jam Que era Un dibujo animado Con todo un desafío De Bugs Bunny Convenciendo a Michael Jordan Que siga Digamos Jugando Al básquet Eso dije Pero esto lo podemos hacer En Buenos Aires Algo a destacar Y diferenciar De la Space Jam Que se estrenó hace poco Es que la original Trataba solamente De los Looney Tunes Intentando hacer un revival De la franquicia Mientras que la nueva Trata prácticamente De todas las IPs De Warner Desde los Looney Hasta Hanna Barbera Y películas Y series de HBO Haciéndola sentir Más como un Ready Player One Que la fórmula de Space Jam O más aún Un comercial Muy largo De HBO Max La verdad que Mucho de esta película De la original Es entrañable En Latinoamérica Gracias a su doblaje Ya que Si alguna vez Llegaste a oír en inglés Michael Jordan No le va a la actuación Y encima Tenía que actuar En puro fondo verde Interactuar con cosas Que no estaban ahí Si hablamos De lo que fue La publicidad De la película La original Fue tremendo Más allá De figuras de acción De los personajes Sino también La colección De figuritas De salchicha Paladini Que traía una cancha De cartón Para las figuras Después tenías Llaveros Relojes Comics De todo El cómic Es un resumen De la película Pero que omite Muchas partes Como el final Y el origen De la historia De Michael Editado por DC Comics Y en Argentina Por Editorial Vértice Como casi Todas las cosas De afuera La verdad que Como edición De texto Es bastante pobre Digamos que Un fansub es mejor En cuanto a calidad De edición Pero es Solo era Un medio más Para publicitar La película No le iban a meter Mucha ficha en esto Y hace no mucho Salió un especial De los Teen Titans Go Con los Monsters De Space En realidad Los Nerlooks Que eran los bichitos Chiquitos Pero es cualquier cosa Pero bueno Teen Titans Go Mezcla Con cualquier cosa Así que Nosotros tenemos Una copia en VHS Y están invitados A acompañarlos en Los jóvenes titanes En acción Ven Space Jam Y bueno Seguro hay algo De lo que quieren Que hable Seguro hay algo De lo que quieren Que hable Y es la razón Por la cual hicieron Click a este video Cochinos Degenerados Está bien Vamos a hablar De lo que todo el mundo Habla cuando habla De esta película Vamos a hablar De Lola Bonnie Primero que nada Quiero aclarar Lo siguiente Si A mi de chico Me encantaba El personaje Y es por eso Que siempre se me hizo Raro una cosa Que casi ningún Youtuber Salvo Cyberspark Han mencionado Y es el diseño De Lola Bonnie Por si nunca notaron Tanto los diseños De las figuras El arte promocional De la peli El cómic No son 100% Iguales a su diseño De la película Y esto es porque El material promocional Salió durante la producción Y el diseño Del personaje Como podemos ver La diferencia principal Están los colores Y los ojos Y esto fue algo Que a mi de chico Siempre me hizo ruido Ya que notaba Que se veía Diferente a lo visto En la película Si para mi En la película Se ve mucho mejor Ya todos hicieron Mucho escándalo Por el tema Del rediseño En la nueva película Pero como podrán ver Por lo que dije No es la primera vez Que la rediseñaron Pero piensen Pudo ser peor Pudo ser una exagerada Tomboy O una versión De Vox Que mejor ni hablemos Así que si Fui fan del personaje Y estoy seguro Que muchos de mi edad También Yo la verdad Con el diseño actual No me quejo Ya que al menos La cara si se parece Al diseño del personaje De la película Más que al material Promocional de la versión De los 90 Y de hecho Agradezco Que el doblaje De la nueva película Hagan que mantenga Su voz original De la película anterior Y de El viaje De Piolín En vez de la voz Que tiene en el show De los Looney Tunes Que no me quejo Para nada Pero es otro personaje Totalmente diferente Mientras que en Estados Unidos Su voz la hará Sendaya La nueva película Y no me importa Y en España Una cantante Llamada Lola Índigo Que seguro Llegó ahí Solo porque Tenía un tema Llamado directamente Lola Bonnie Así que agradezco Que el doblaje latino De la nueva película Mantenga a los mismos Vox y Lola del 90 Y no tengamos A un X Haciendo la voz Solo porque Publicidad De artista Famoso Para concluir Con respecto a Space Jam De 1996 Debo decir que Aunque no es una película Espectacular En esa época No había algo De igual magnitud Ni con esa calidad De tecnología De animación digital Que tan bien se mezcla Con las escenas reales Entretenida Cómica Con chistes Tanto para chicos Como para grandes La verdad Es una peli difícil De verla Sin los lentes De la nostalgia Pero Si es Si está buena Para pasar el rato Y obviamente Su soundtrack Te deja grabado En la cabeza Con los clásicos Pum Pop De gem Por ejemplo Definitivamente Una película Icono de los 90 Que merece Volver a verla Tal vez sin los lentes De la nostalgia Y Que podemos decir De la nueva entrega Que podemos decir De la nueva película Space Jam Pues Que es una cosa distinta En donde Si vemos Si vemos Más propiedades De Warner Que otra cosa Ahora si va a ser Un comercial glorificado De HV Max Aunque con mucho De NBA Jam De por medio Ya que la temática Es justamente El mundo Videojueguil Y de internet Aunque sin ir A abusar De memes Por suerte Por favor Asunda No Dije que no fueras Y aunque en la original Teníamos muchos personajes Copipasteados En el fondo Para reutilizar recursos En varias ocasiones De la nueva Podemos observar Muchos Muchos cameos De hecho Te distraen Los personajes Porque te pones A buscar personajes Que no recuerda a nadie Como Frankenstein Jr Y los bichos raros Esos de los Herculoides Junto con el hecho De que Lola La única Que realmente Sabe jugar Basket Tiene un poco Más de protagonismo Y estoy seguro De que es porque Le dieron La voz de Zendaya En inglés Por eso aparece Más Tiene más diálogos No solo porque Sea el único personaje Que realmente Sabía jugar Basket Y en esta película Le hacen Justicia a eso No, no, no Es porque La voz es de Zendaya Pero está bien Recordemos que Su personaje Fue creado Para Space Jam Está bien que en la 2 Le den más protagonismo A mí me gustó La nueva película Así que les digo Que es disfrutable Aunque le falte Más música Recordable Como tenían Los 90 Ambas películas Son La historia Del jugador De la NBA Y su familia Girando en torno A eso Con los Looney Tunes Al de por medio Bueno Solo que en la nueva Es meter Cameo a lo loco Para que el tipo Que la tiene En HBO Max Le ponga pausa Cada 5 segundos Para ver Donde está La máscara El guasón Voldemort El bicho Ese mono Lado Del mago De Oz La pucha Que hay personajes Ay Dios mío Aparte de un chiste Muy específico Que tiene la nueva película Que me encantó Hay algo que me da Mucha gracia Y es que En una parte A los Looney Tunes Cuando los convierten En 3D Como podemos ver En las publicidades Eso lo enoja A Vox Bonny Y a casi todos Los Looney Tunes No les gusta Que se vuelvan 3D Algo que No es muy notorio Pero Quizás no No se note Pero me gustó mucho Es como que No amigos Esto significa La guerra Ay jeep Esto significa Guerra Ay si Ajá Vox Está bien De hecho A los Looney Tunes Se les dio un poquito Más de protagonismo En esta nueva entrega Se les dio un poco Más de Soltura Con respecto a Cómo es cada uno Sobre todo Vox Bonny Así que Yo digo que está bien Para pasarla bien Está Está bueno Pero el problema Es que no tiene La música icónica De los 90 La música ahora Es como Un trap El rap de Pork Y dos boludeces más Y listo Pero Ya te digo Está linda Si Está disfrutable No te va a cambiar El mundo Porque quizás Ya creciste Y ya no te pega En los anteojos De la nostalgia Pero Se las recomiendo Tal vez más adelante Un review más detallado Pero me parece Que no No hay mucho De qué hablar Más allá de Empezar a contar Todos los cambios De fondo Sobre la nueva entrega Porque no Más allá del hecho De que se viene planeando Hace mucho Hacer un Space Jam 2 Y hace mucho Se venía diciendo Un rumor De que Iba a haber una Con Lebron James Y tardaron mucho Pero Está bien la película Quizás Aburran Unas partes Cuando tiene mucho Protagonismo El hijo Y la familia De Lebron James Pero la parte De los Looney Tunes Está muy bien Está excelente Los cameos De personajes De DC De demás personajes Warner Está muy bien El partido Está bien El CGI Está bien Hay chiste Que está bien La película Está bien Digamos No le puedo exigir Mucho Al menos No Me gustó más Que Ralph Rompen Internet Y ese también Fue un comercial Glorificado Mundo Disney Bueno no creo Que haya nada más Que decir Sobre Space Jam Tanto la vieja Como la nueva Así que supongo Que tendré que volver A mi tiempo Para disfrutar De las De las cosas Del 2021 Como por ejemplo La pandemia Y todas esas cosas Dios mío No quiero salir Más de los 90 No quiero salir Más de los 90 ¿Saben qué? Me voy a buscar dólares Así que nos vemos En el próximo video Y Hasta la próxima Dios mío Vamos a ver No he conseguido dólares En este lugar Me gusta Que es difícil Manejar esta cosa Hombre Y qué carajo Looney Tune Back in Action Manejar esta cosa Manejar esta cosa Que es difícil Manejar esta cosa